muy buenos días a todos bueno volvemos al multiusos en el 2023 con energías renovadas y nunca mejor dicho el tema de renovados con un equipo con dos incorporaciones nuevas y con mucha ilusión por por empezar en nuestra casa con una victoria y ante nuestro público después de un par de semanas de cambios de movimientos en la plantilla de analizar mucho y de pensar mucho en lo que debemos y podemos hacer ahora pues llegamos a un gran partido para nosotros un gran partido en nuestra casa ante un rival con el que ahora nos estamos jugando una plaza de esas de las últimas plazas de la clasificación y ante un rival pues que sin ninguna duda vendrá con una motivación importante después de su último resultado en casa y con muchas ganas de de solucionar esos problemas pero aún habiendo trabajado yo creo que que igual que cualquier otra semana el apartado de análisis del rival y habiendo buscado sus puntos débiles y donde donde podemos enfatizar nuestras virtudes más que nunca debemos preocuparnos en nosotros en ser nosotros en ser el equipo que queremos ser en en entender claro los errores que hemos repartido que tenemos ahora en la plantilla y en y en jugar con ilusión y alegría y motivación y todo esto que que nos está faltando en muchos momentos de los partidos y que y que tenemos que recuperarnos para para poder ser el que hacer que a todos nos gustaría ver y el que hacer es que que quiere dar una alegría a sí mismo y que todo el mundo tenga claro que tenemos muchas ganas de conseguir esa ansiada victoria en casa y esa alegría para nuestra afición que bastante la estamos haciendo sufrir no bueno menilla es un equipo de gente muy joven con con mucho ímpetu no exento de 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 talento y y con un jugador determinante como ha sido la de poros como es bambafol no que va a estar teniendo grandísimas actuaciones con partidos un poquito más más grises pero pero que es la auténtica referencia del equipo no un base cedido con mucha capacidad notadora como el javi lópez la aportación del chico de zamora bright que les asegura puntos y la energía de de mulero de 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 blas y la fácil la facilidad para notar de 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 samu y de thompson no bueno es un equipo que es capaz de meter 101 puntos a castellón por lo tanto no estamos como para para pensar que que será un partido fácil no siempre con con mucho respeto al final al rival y insisto pues intentando preocuparnos más de nosotros mismos de 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 ser nosotros y de y de disfrutar de de nuestro cáceres postentados ese es una pregunta coaching elmaster eting ha preguntado si hemos hablado de captaciones nuestros directorios hayiniz e insisto ya tenemos eso porque porque necesitamos que ustedes no ven топos móviles especialmente tenemos que se libere la presión que recae única y exclusivamente sobre él, especialmente en situaciones de ataque y necesitábamos que el resto se encontrase que el resto de jugadores sintiesen que tenemos especialmente tres jugadores, porque meto claramente a Dani, que te pueden resolver un partido y antes a lo mejor lo estábamos focalizando solo en uno y eso también ha liberado al resto de jugadores del equipo de presión, de tener que anotar, de tener que ser pieza principal en ataque y eso se está anotando en el juego, creo que estoy viendo a un Leigh mucho más suelto, a un Albert mucho más suelto, a un Pablo mucho más suelto y creo que se ven claramente favorecidos por la presencia y por el juego y ese es el liderazgo que hemos buscado ¿no? Hay veces que necesitas tener a alguien en el que decir bueno, le voy a dar la pelota a este y estoy seguro de que va a sacar algo ¿no? Entonces te sientes liberado de esa presión y creo que hemos acertado al 200% en ese sentido no son los salvadores del equipo son gente que viene a ayudar a que el equipo salga de ahí abajo evidentemente con una personalidad importante en el juego con una personalidad importante en el vestuario y claramente les hemos dado ese rol de anotación de liderazgo y bueno, creo que si ya antes entrenábamos bien pues ahora ya tenemos esa figura y estoy bastante satisfecho de ello ¿Costa viene para dosificarse o viene a pleno rendimiento? Creo que no le hemos dado ni un minuto de descanso por ejemplo hoy en el entrenamiento si ha sido algo ha sido puntual no, no viene él viene para salir mañana e intentar ayudar al máximo jugando todos los minutos que pueda jugar y lo que evidentemente estimemos oportuno desde el banquillo y viene con una predisposición absoluta con una mentalidad ganadora intentando ayudar desde el segundo uno asumiendo la responsabilidad que se le ha dado y aparte es que Costa no es simplemente un tirado es un conocedor del juego de 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 saber sacar las virtudes incluso de sus compañeros y y es cierto que está haciendo crecer a a varios jugadores del equipo ¿el partido dramático? no ¿no te parece dramático el partido? no nada ¿no ganas en un triunfo desde junio desde 2020? sí ¿el partido no es dramático? no el partido es un partido muy complicado por la situación que tenemos e intento transmitir esta imagen y de verdad que no me sale esforzado porque porque creo que hay que liberar de dramatismo que no liberar de de responsabilidad y me siento muy responsable de todo lo que está pasando y y y llevo toda la semana con con la palabra en la boca de confianza de de tranquilidad de de confiar en ello confiar en el trabajo de confiar y es que a nadie se le escapa la situación si es que yo hoy comentaba con algún compañero que es como un yo cada año es un máster la Lepor es un máster esto es un máster cada día es un máster que tienes que aprender muchas cosas y este año estoy haciendo un máster un máster en lo personal profesionalmente hablando de una situación difícil que es mi trabajo que no me he vivido en una situación así porque cuando cojo el equipo evidentemente las circunstancias son diferentes y y y hago un trabajo de autoconvencimiento de que la situación es muy difícil pero no me puedo dejar arrollar por ella y y no me voy a dejar arrollar por ella y voy a seguir con con mi sonrisa porque soy muy feliz estando aquí dirigiendo este equipo y con mi visión y con convencimiento y confianza de que el equipo va a salir adelante y por eso creo que todo es dramático creo que es una situación importante de responsabilidad y y estoy convencido que vamos a salir de ella un poquito por el mismo estilo fuera de detrás de las cámaras con la trayectoria que llevamos en el multiuso ¿qué piensa Roberto Blanco cuando tiene que volver a jugar en el multiuso? iba a decir una palabrota pero queda muy mal espero que estos estos tíos entiendan lo que va lo que es el verde el blanco y el negro de este de este pabellón que de verdad lo sienten y lo disfruten yo creo que la última vez que jugamos aquí un partido no contra estudiantes que contra estudiantes creo que se vio un equipo con espíritu y con garra pero contra España yo creo que que estaban creo que les pudo demasiado del escenario y el multiuso es para disfrutarlo esto es para disfrutarlo ese pabellón es para disfrutarlo aquí el que viene a jugar dice joder que pabellón es para disfrutarlo entonces nuestros chicos tienen que disfrutar el multiuso es es la leche jugar aquí jugar en Cáceres no sé igual me estoy excediendo con mi emotividad pero hay que disfrutar el multiuso y a nuestra gente cuando cuando en el partido anterior tienes una racha de 16-0 eso se comenta en el vestuario o simplemente uno lo piensa y lo corrige sin comentar si lo piensa lo corrige y tienes que saber muy bien que aquí comentar y cómo comentar porque decirle a tus jugadores que nos han metido 16-0 y que esto es un desastre pues hay veces que según en qué momento se encuentra tu equipo no es bueno hay que intentar resetear rápido y creo que el otro día lo conseguimos estábamos en la lona estábamos hundidos y sacamos ese carácter que necesita el equipo para a falta de 1-40 por un error un error solucionable no tuvimos oportunidad de todavía meter más miedo se habla pero se habla hay que saber muy hay que leer muy bien el momento para para decirlo porque son tus jugadores los que quieren ganar contigo y no puedes hundirlos tienes que intentar ayudarlos ¿te sorprende que en pleno hablas de rachas de derrotas y de otra para abajo y no te cochile nadie nadie te esté señalando y a ti como como responsable? bueno algo siempre me llega no mucho cierto no mucho esa es la realidad pero yo me cuestiono a mí mismo todo lo que no se lee porque no está sucediendo pensar que yo me cuestiono a mí mismo me cuestiono cada partido analizo cada movimiento que hago y me cuestiono muchas de las cosas de las topas de decisiones que que me toca acometer en cada partido y yo soy muy crítico conmigo y me sorprende no sé yo creo que la gente entiende que intento hacer lo mejor posible por este club que trabajo para conseguir una victoria que me duele como al que más cada derrota pero todos tenemos un crédito limitado en este sentido yo creo que va en ese sentido que la gente me siente muy suyo muy del aficionado porque yo siempre intento tener esa cercanía pero ya no es simplemente que caiga bien este tipo todo el mundo sabe que curramos muchísimo y cualquiera pasa por allí y me ve en la ventana agachado y en algún momento vociferando bueno yo soy igual de responsable que todos pero igual la gente confía en que en algún momento lo sacaremos adelante confía en mi figura y la verdad es que se lo agradezco pero yo sí soy muy crítico y creo que lo tenemos que mejorar pero bueno es parte de esto ahora toca que no pero bueno seguro que algún mensaje habrás recibido con que sí ¿la enfermería cómo está? la enfermería está bien hemos sufrido un pequeño percance ahora con con Kenny pero parece que ser algo más pequeña 12 horas leve voy a hablar con el jugador y creo que estará bien para la mañana y el resto de jugadores la verdad es que muy bien físicamente yo los veo muy bien ninguna dolencia más allá de lo habitual y nada creo que contaremos con todo el equipo para la mañana espero o pues te voy a decir o sea como creo que siempre soy muy sincero he pedido al club que no me diga nada más no no que no me diga nada más yo ya tengo he tenido las reuniones con el club he hablado ya con el director deportivo he hablado ya con directivos y yo es que quiero centrarme muy mucho en esto porque que si vamos a fichar a uno que si vamos a fichar a otro que si estamos buscando en el mercado no puedo desviar más la atención y y esto a lo mejor ya está yo yo ya está yo ya todo el mundo sabe lo que lo que tenemos y lo que podemos hacer si se puede hacer algo o sea y si no es que no no quiero desviar más la atención de esto de verdad no quiero y y esto mismo te podría enseñar mensajes que que se lo he dicho a a más de un miembro del club ¿no? porque es que mañana nos vamos a jugar un partido importantísimo con estos y es que tiene que ser esto y y y el club trabaja mucho y y desde aquí de verdad quiero que la gente entienda todo el esfuerzo que se ha hecho por traer a a Kenny y por traer a a Costa pero llega un momento que es la primera vez que he dicho no quiero saber nada más quiero centrarme en esto que 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 es lo más importante entonces no te he contestado de insignido pero pero esa es la realidad pero yo entiendo respecto a lo que has dicho que que sí que evidentemente me parece bien la postura no quiero saber nada más pero ya ha habido conversaciones de lo que puedes eh necesitar la subo hace un mes Javi de verdad y no ha cambiado nada no hemos necesitado volver a reunirnos para volver a decir lo mismo sí que es verdad que esta semana ha habido un momento que he dicho eh ya está trabajar seguir buscando mirando si se puede reforzar si no se puede reforzar si tenemos la capacidad porque no solo vamos a fichar a uno porque necesitamos a uno no es eso es todo se engloba todo oye tenemos la capacidad para poder buscar algo si tenemos la capacidad que el jugador puede ser todo hay mucho detrás por eso he intentado he intentado intentado entre comillas aislarme un poco evidentemente no me puedo aislar del todo pero pero es por eso y y el club está haciendo esfuerzos increíbles para conseguir estos dos jugadores que hemos traído y y el club sigue haciendo esfuerzo pero no podemos hipotecar más al club entonces por eso he pedido esto a lo mejor he sido un poco egoísta de decir dejadme tranquilo que quiero ganar mi partido de mañana pero de verdad que que va por ahí no no te puedo decir otra cosa es que Cáceres quiere baloncesto y y